El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto en conmemoración al séptimo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, invitó a los jóvenes a integrarse a la misión Nueva Frontera de Paz. Y vengo a invitar a la juventud para que se incorpore directamente en el equipo de dirección de la nueva misión socialista. Yo quiero un plan de paz y quiero un plan especial de poblamiento, de reorganización de una nueva frontera productiva. Maduro resaltó que la juventud revolucionaria siempre ha apoyado los lineamientos del gobierno, haciendo énfasis a las concentraciones y actividades realizadas para frenar los ataques de la derecha. A la juventud del pueblo patriótico y a la juventud de Venezuela por todo el apoyo que me han dado en estos 30 meses como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en todas las coyunturas, en todas las batallas. Gracias, juventud. Durante su intervención con la juventud, el jefe de Estado recordó que del total de candidatos socialistas postulados al Parlamento, 40% son jóvenes menores de 30 años. ¡Suscríbete al canal!